¿A dónde irá, veloz y fatigada, la golombrina que de aquí se va? O si en el viento se hallará extrañada, buscando abrigo y no lo encontrará. Junto a mi lecho le pondré su nido, en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdida, cielo santo y sin poder volar. Dejé también mi patria idolatrada, esa mansión que me miró nacer. Mi vida es joven y errante y angustiada, y ya no puedo a mi mansión volver. Ave querida, amada peregrino, mi corazón al tuyo acercaré. Voy a ir a tu canto, tierna golondrina recordaré. Mi padre lloraré. Recolaré, mi padre lloraré. el día dejo. El día dejo. Lec Toc presidente. Quien no ha llorado diciendo un adiós Quien no lleva esa herida en el corazón Que ni el paso del tiempo ni un nuevo amor Han podido aplacar su dolor Quien no ha creído una noche soñar Que tan solo era un sueño la cruel realidad Quien por unos instantes no tuvo valor Deseando jamás despertar Nada me puede hacer olvidar El vacío que un día dejaste tú en mí Y si allá donde estés aún me puedes oír Hoy yo canto en recuerdo de ti Cada momento que vuelvo a vivir Cada noche estrellada que veo salir Aún asumen mis ojos un brillo fugaz Cuando pienso que tú ya no estás Aún asumen mis ojos un brillo fugaz Cuando lloras también lloró tu pena Cuando lloras yo rezo por tu libertad En la dicha o el llanto yo te amo Recozar días en luz de tu miseria Mi cariño, mi cariño, mi cariño Por un tiempo quien me da Mi cariño, mi cariño, mi cariño Cuando cantas yo canto con tu libertad Cuando tú estás ausente Cuando tú estás ausente Yo espero Es tu religión Lo que es tu realidad Una idea revolucionaria Creio yo que eres tú La única verdad La nobleza de nuestra humanidad Por salvarte se puede luchar Que esperarte Si te espan y ser Que esperarte Si te espan y ser Que esperarte Si te espan y ser ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, oh, oh I have a dream, a song to sing To help me cope with anything If you see the wonder of a fairy tale You can take the future Even if you fail I believe in angels Something good in everything I see I believe in angels When I know the time is right for me I'll cross the street I have a dream I have a dream A fantasy To help me through reality And my destination Makes it worth a while Pushing through the darkness Still another mile I believe in angels Something good in everything I see I believe in angels When I know the time is right for me I'll cross the street I have a dream I am cross the street I have a dream I have a dream A song to sing To help me cope with anything If you see the wonder of a fairy tale You can take the wonder of a fairy tale Even if you fail I believe in angels I believe in angels Something good in everything I see I believe in angels When I know the time is right for me I'll cross the street I have a dream I have a dream I have a dream I'll cross the street I have a dream I have a dream ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera va a padear Malagueya sal rosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueya sal rosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candú De una rosa Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueya Malagueya sal rosa Y decirte, niña hermosa Malagueya sal rosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera 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 Como el candor de una rosa 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 El candor de una rosa Si te ofrezco mi bandor de una rosa Si te ofrezco en el candora Como el candor de una rosa Y te ofrezco mi bandor de una rosa Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido Que busca en el monte amparo Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la tierra Que complace más que el mar Quántanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!